Hola, soy Yasmin Sucheri, Miss Air International 2022, y de parte de la organización de Miss Air International y esta servidora, les damos la más cordial bienvenida al Miss Grand Echo Gay Venezuela, quien estendrá en honor de elegir a la nueva representante de Venezuela para el Miss Air International 2023, unidas por el planeta, desde Bogotá, Colombia, a 2,600 metros más cerca de las estrellas. Recuerda siempre y nunca olvides que si lo sueñas, se cumple.